Lo que no tenemos, veramos, somos nosotros. Hoy es una situación muy difícil. Yo creo honestamente que esto está perdido, porque vos necesitabas... Son 37 senadores. Encontrar la vicepresidenta de la Nación son 37 senadores. Y vos para 16 años necesitás 34, porque no puede haber una división 33. Tiene que ser 34, no puede. Tiene que ser 34 senadores. Y lo estuvieron siempre, porque... Es cierto que los dos senadores de Santa Cruz, que habían firmado el dictamen, porque acá lo más importante fueron los 60... Bueno, necesitaban la mayoría en las dos comisiones que trataban el tema. Y tuvieron los 60 con la firma de Edgardo Cueyder, que es senador de la provincia de Entre Ríos, por unión por la PATE. Tanto el senador Edgardo Cueyder y los dos senadores de Santa Cruz, que no iban a dar cura uno hoy, era por una diferencia de... Es como que arreglan, como creen que entregar el país, que significa el riesgo. El riesgo es entregar el país, porque es una colonia africana de Argentina. Mira, yo no estoy de acuerdo con Demendigurian, tengo miles de diferencias con él, pero comparto 100% cuando dijo, acá tenemos que elegir. Si somos Nigeria, con todo el respeto que tiene un país africano, pero es una colonia, y el sistema rige copia del que están aplicando en Nigeria y Angola. O sea, este sistema de permitir que al cuarto año ya no tengan obligación de liquidar las divisas en el país, lo aplican en Nigeria y en Angola, y lo ponen acá. Bueno, este sistema rige, que traslada la colonia africana, dice, sos, elegiste en Nigeria o ser Noruega, que hemos hablado muchas veces en tu programa, Néstor, de Noruega, que tiene el fondo soberano de explotación de hidrocarburos más grande del mundo, por 1,26 billones, con velarga, billones de dólares. Más de tres veces el Producto Bruto Interno Argentino, dependiendo la apropiación que tienen ellos del petróleo. Ellos hacen licitaciones, no tienen las máquinas para... Ellos tienen complicación para sacar, porque tienen que sacar la plataforma submarina, lo sacan del océano ártico de los fiordos que tienen la parte que le corresponde a Noruega. Y Noruega contrata empresas, hace licitaciones, pero el que compra, el que vende, el que paga, el que hace la licitación transparente y la licitación internacional es el Estado de Noruega. Y hoy Noruega tiene el PBI per cápita más alto de todo el planeta. El país que tiene el PBI per cápita más alto, una justa distribución de ingresos y el PBI más, gracias a que se apropia esa renta al Estado, hace obra pública, mejora las asociaciones salariales de todos, controla los precios. Noruega es un ejemplo a seguir. Por eso, el mendiguren dice, acá dejemos ser Nigeria en vez de ser Noruega. Y todos estos senadores, tanto los que firman el dictamen, los que firman el dictamen, como los que dan curón hoy, todo esto le cabe al artículo 29 de la Constitución Nacional, que dice claramente que no se le puede dar ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías, porque la vida, el honor o la fortuna, en realidad, debe ser el patrimonio de los argentinos, que es merced de gobiernos o persona alguna. Si así lo hicieron, serán considerados infames traidores a la patria. Por lo tanto, Edgardo Cueyder de la provincia de Entre Ríos, Martín Lostó, radical de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser considerados infames traidores a la patria, por más que argumenten de mil maneras distintas. Los dos mejores discursos que hubo, pero yo seguí el tema por el Senado, porque bueno, lo seguí por YouTube. Los dos mejores discursos, el mejor fue el de Martín Lostó, creo que lo he hablado contigo, porque lo unió a esta entrega de nuestros recursos naturales a esta colonización de la Argentina, lo unió con el lavado de enero que significaba el otro proyecto que es el de blanqueo de capitales. Lo unió a los dos perfectamente. Y después, Edgardo Cueyder habló tres minutos pero conciso, demostrando en su discurso, ya quedó registrado dos semanas antes primar el dictamen, dos semanas antes en su discurso, diciendo por qué se oponía al régimen de incentivos a grandes inversiones. Se al rige que es la colonización es la copia del modelo de Nigeria y de Angola en la Argentina. Y hoy, no solamente el primer dictamen, sino que hoy van a poner el túgel en el asiento para dar quórum, aunque después no hablen, solamente para que se haga ley esta traición a la patria. que igual, a ver, lo de traición a la patria nos están ganando la batalla cultural, porque ya entró en la Cámara de Diputados el juicio político a mi ley. Ahora, no hay nadie que lo agarre de ningún sector político. que entró ahí, quedó y nadie lo levanta. Hay tres gobernadores que tienen un vuelo propio y que lo han propuesto. Tres gobernadores. Kicillof de la provincia de Buenos Aires y de un plan en... ¿El juicio político a mi ley? Juicio político a mi ley. Los tres gobernadores están dispuestos al juicio político. Se le dijeron los tres gobernadores. Y el primero de todos fue Quintela, Quintela, el gobernador de La Rioja, que dudaba de la salud mental del presidente. El primero por Insania y los otros dos por la gestión que está haciendo. Está ahogando la provincia. Sí, pero en la Cámara no lo levanta nadie. Bueno. Este es el problema. Claro, está bien, pero yo te quiero decir que tres gobernadores, tres gobernadores dignamente, en medio de la cobardía del, no sé ya, del opusilánime, ya no sé, en realidad es traición a la patria. Porque esta cobardía, San Martín dice que cuando la patria está en peligro está permitido todo, menos no defenderla. Esto no cumple con este precepto sanmartiniano. Después se golpearán el pecho, el 17 de agosto se lo darán en la tumba, pero hoy son cobardes y acumbatis. Y otros son directamente impames, traidores a la patria los que dan cuero a la sesión de hoy para que se apruebe esta... Y el tercer gobernador, Kicillón, Quintela y... Y Kildin Plan. Kildin Plan de Formosa, los que dijeron públicamente, Kildin Plan de... El primero fue Ricardo Quintela a la semana que estaba, que asumió Milley. No sé qué estupidez porque encima Milley es un desticiado que lo utilizan para que diga cualquier cosa. Totalmente, mientras siguen trabajando ellos, este plan lo tenían ya armado las grandes empresas. Es más, yo que vengo al radicalismo, se llama un barrigio el sistema petrolero después que lo derrocaron a herida, que lo derrocaron los petroleros y los laboratorios medicinales. Los petroleros, estamos hablando en esa época de la estándar hoy que era eso, su marca comercial, Adichel, sacaron un sistema que se llamaba Rigi para que fomente a la producción de hidrocarburos para hacer un enclave de hidrocarburos y agarrarse la renta de ellos sin marginar YPF. Marginar YPF eso se llamaba Rigi y también se llama Rigi. De casualidad, bueno, pero quiero decir que los mismos se interesan los hidrocarburos, bueno, acá lo mismo, esos tipos fueron perfeccionándose y hoy tienen este mamustreto que estamos de Bazar Leide, desgraciadamente, y que apoyaron y que armaron los grandes estudios que están detrás del poder económico, o que trabajan, mejor dicho, para el poder económico. Los grandes estudios de la Argentina que trabajan, el que era Klein y Mayral, todos esos grandes estudios que estuvieron siempre, el de Volchoni y Funes de Rioja, todos estos trabajaron en esto. ¿Por qué? Porque acá no solamente lo apoyan los capitales extranjeros sino el club del petróleo, que como sabemos son bulguerones con Panamericananes y el socio de la Bichin Petroleum, el petróleo de Techín que lo tiene ahora YPF porque Horacio Marín antes de ser presidente del directorio de YPF era el gerente general de Tech Petrol que era el petróleo del grupo de Techín y el grupo de Horacio con la compañía general de combustible. Bueno, estos tres son los popes del lado nacional del club de petróleo y nosotros son todas las empresas de la Argentina que conocemos, Chevron, Apache, La Totas. ¿Cómo será el grado de entrega de esto que el gobierno argentino YPF había hecho un acuerdo con Petronas para la industrialización del gas? ¿Te acuerdas que iban a hacer el gas licuado? Todavía no sabían si la planta la iban a hacer en Valle Blanca a la salida del puerto de Valle Blanca o en Neuquén. Pero tenían claro que iban a hacer una inversión de más de mil millones de dólares pero claro cuando vinieron los RICI le pararon todo y dijeron no, nosotros no vamos a esperar que aprueben el RICI porque el RICI te pide nada más que pongas muchos dólares no pagar retenciones tienen que pagar retenciones tienen obligación de liquidar los dólares acá acá el cuarto claro es un negocio para eso entonces Petronas la asociación de IPF Petronas se paró porque Petronas dijo no nosotros si ustedes le dan mejores condiciones al RICI nosotros esperamos el RICI Petronas es una empresa estatal de Malasia o sea ellos todo el mundo esto es una factoría exportadora lo único que nos van a dejar es contaminación y se van a llevar los dólares porque a partir del cuarto año no tienen obligación de liquidar los dólares acá todo está entera del país y nadie dice nada porque los grandes medios sobre todo Nación y Claren también están detrás del club de petróleo también están detrás de todo esto y deben tener participación menor todos en contra del pueblo argentino por eso son infames traidores a la patria vilipendian nuestro patrimonio porque este recurso nos pertenece a todos desde el abajo de la tierra el futuro nos pertenece a todos y sin embargo hacen esta afrenta contra el pueblo argentino y son ciudadanos importantes porque el pueblo argentino embrutecido como decimos por la bandera cultural embrutecido por los medios estupidizado por 40 años de decirle que el Estado no sirve etcétera estamos como estamos y los algoritmos estoy empezando a trabajar eso porque los algoritmos con los cuales nos mueven la cabeza y nos cuesta resistir a nosotros mismos no el pensamiento sino que no nos rompan las pelotas a través del uso de los de las plataformas van orientando el pensamiento van construyendo indignación lo máximo que se logra pero no organización de todas maneras hoy estoy contento porque mientras venía en el colectivo para acá vi gran cantidad de carteles pegados pero esos carteles que se hacen a mano se ve que o era una unidad básica o era un un encuentro barrial y entonces denunciaban distintas de distintas maneras pero así muy popular el rechazo a la ley bases y la movida a ir hacia el congreso donde vamos a estar todos hoy seguramente y aunque se pierda ojalá yo lo vengo diciendo desde el principio del programa que no haya corón y que se rechace listo chao se murió y eso va a traer una serie de inconvenientes para para esto que vos decís que tiene mi ley sus mandantes van a decir esto mismo que vos decís lo de Petrona como no me lo sacaste como es la historia va a traer un gran quilombo por eso sería un gran triunfo popular que no pero de toda manera si no se obtiene ese triunfo lo importante es seguir construyendo conciencia porque acá la batalla popular es la falta de conciencia en la mayoría de bueno de los políticos o que negocian de mucha gran parte del pueblo que si vos le decís Rígid no sabe lo que es si vos le decís DNU no sabe lo que es porque no se alcanza a trabajar hacia abajo la toma de conciencia de lo que es una colonia de lo que es este proceso colonizador porque lo que se sabe de la historia es otra cosa entonces cuesta inclusive acertar con las palabras pero la lucha va a seguir no no eso es lo que yo veía en los carteles y en y en pintadas muy improvisadas que vi en la calle así que eso nos pone contentos pero en forma desigual porque ellos ya tienen totalmente van a tener el marco legal para decir no esto ya ha podido es una voluntad de los representantes del pueblo de la provincia esta la vergüenza la que a ellos no les da tener que darle vergüenza a la familia no había que permitirle a alguno de ellos que volvieran a su casa había que decirle la cara en todo momento a ellos y a toda su familia a sus hijos a toda su familia decirle miren la traición que hicieron ustedes la tiene que pagar todo el pueblo argentino porque el pueblo argentino pase hambre que pase necesidades cuando tenemos toda esta riqueza que tenemos que tengamos que pagar el precio de la electricidad del gas a nivel internacional porque es el precio que solamente nos van a vender al mismo precio el recurso nuestro y nos van a vender a nosotros es el precio que ellos venden afuera todo esto es un grado de exquisio un grado de locura que tiene su origen de estatizar la deuda que lo hizo Alfonsín legitimar la deuda de la dictadura militar después es la deuda que no investigó Alberto Fernández de Macri todo este combo nos lleva a esta situación de debilidad extrema de la soberanía argentina y creo que vamos a pagar hoy Horacio Robelli nos encontramos hoy en la plaza seguramente son las 13 horas que quedamos en convocarnos ahí en Rivadavia y con quien va usted con que sector va con toda la gente con toda la gente que es la dignidad igual la gente de Claudio Lozano todos los que estamos hemos ido arribando a la gente de Palazzo toda la gente que hemos ido arribando a estar en contra de esto sumando como sea y ahí nos vamos a encontrar te mando un abrazo inicio a ver ¡Gracias por ver el video!